Qué ganas tenía de volver a probar un mini PC en este canal. La tecnología actual ha hecho que sea posible albergar una potencia muy alta, de hecho ahora lo vais a ver, en un tamaño muy compacto. Y además, en esta ocasión, incluye un diseño metálico muy conseguido con los nuevos procesadores Intel Ultra y un ruido del que todavía estoy sorprendido, pues es prácticamente inexistente. Y a continuación lo voy a someter a pruebas bastante duras, como vais a ver. Se trata del B-Link SE-I14 y es el mini PC más silencioso, compacto y potente que he probado hasta la fecha. Pero ya estáis viendo el desempaquetado. Instrucciones en español, cosa que se agradece, e incluye un cable HDMI compatible con 2.1, cosa que también se agradece. Además es bastante robusto. Y ojo a la fuente de alimentación porque no es como las que suelo analizar normalmente en este canal, sino que más bien parece la de un móvil, es un poco más grande y también más ligera. Y ahora sí, aquí está este B-Link con procesadores Intel Core Ultra. La primera sensación al cogerlo es que es muy pequeño, es muy ligero, pero que está bien construido. Es una especie de metal que se siente parecido al Mac Mini. Además, en la parte trasera tiene esta parte plástica, a la vez que en la parte de abajo y es que es modular. Puedes cambiar tanto la memoria SSD como la memoria RAM. En este caso incluye 32 GB de DR5 de RAM y 1 TB de SSD PCI 4.0. Además, el procesador que integra es un Intel Core Ultra 125 con 14 núcleos y 18 hilos de hasta 4,5 GHz. Para el tamaño que tiene, la verdad es que es una barbaridad. Y os lo voy a demostrar a continuación. Fijaos, para que veáis el tamaño comparado con un móvil, este todavía no lo he probado, pero tiene una cámara térmica que luego usaré, el tamaño es el normal, el común, y fijaos que es más grande prácticamente el móvil. Y ahora sí, vayamos a los puertos. En primer lugar, botón de encendido y apagado con LED blanco, un jack de audio 3.5, también tiene un USB tipo C a 10 GB por segundo, y otro tipo A 3.2 a 10 GB por segundo. Y en la parte de atrás, fijaos toda la ventilación que tiene, y luego veréis que apenas hace ruido, la verdad es que es una pasada, porque lo voy a someter a duras pruebas, y voy a comparar el ruido con otros mini PCs. Bien, tiene dos puertos USB-A, uno a 480 MB y otro a 10 GB. Puerto Ethernet, DisplayPort 1.4, admite hasta resoluciones 4K a 144 Hz y un USB 2.0. Por otro lado, otro jack de audio 3.5 y un HDMI 2.1 que admite 4K hasta 120 Hz. Por último, ahora sí, puerto USB-C que es también Thunderbolt 4 hasta 40 GB por segundo, y aquí estaría el puerto para poner la fuente de alimentación. En definitiva, un tamaño muy compacto, con puertos muy decentes, y una potencia, como ahora vais a ver, muy notable, sobre todo teniendo en cuenta esto, el tamaño y el peso. Y ahora bien, admito que la primera vez que lo probé, no pude esperarme, lo hice por la noche, porque quería directamente jugar al juego más potente que tuviese. Incorpora el último Windows, tiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Admito que fue bastante rápido, y que ya me sorprendió lo silencioso que fue a la hora de inicializar Windows. Lo primero que tienes que hacer cuando instalas cualquier ordenador es actualizar los controladores, en este caso, controladores gráficos, y en este caso se trata de una gráfica integrada, la Intel Arc Graphics. Pues bien, una vez actualizados los controladores, pude probar, y no solo probar, sino jugar durante varias horas a este juego, luego lo veréis, pero se me ocurrió hacer una prueba térmica. Después de llevar unas dos, dos horas y media jugando, fijaos lo frío que está. Apenas pasaba de los 30 grados, no se escuchaba prácticamente nada, y aún así movía el juego, para mi sorpresa, tratándose de una gráfica integrada con bastante soltura. Pero bien, vayamos con tareas del día a día, como por ejemplo Word. En esta pantalla, que es una pantalla única de tinta electrónica a color 3K, apenas hay reviews en el mundo, por suerte en este canal la tenéis, y es que para hacer todo este tipo de tareas de ofimática, este mini PC va de maravilla. Fijaos de hecho con esta cámara microscópica, como se notan esas partículas de tinta, no es para nada un monitor convencional, ni tampoco es para todos los públicos. Y la verdad es que con este panel, que es bueno para los ojos, es una maravilla hacer este tipo de tareas. Pero bien, lo voy a probar también con este panel 4K, es un panel mini LED, que además tiene 160 Hz. Por cierto, fijaos en esta curiosidad, la pantalla de tinta, aunque la apagues, se sigue viendo blanca, y con un texto en su centro. Y esto es debido a sus características únicas. Pero bien, vayamos a este monitor KTC, junto con el B-Link, a la hora de renderizar vídeos, gracias a la GPU, y a la CPU sobre todo, la verdad es que no vas a tener ningún problema, tanto para ofimática, como para renderizar vídeos, quizás sobre todo vídeos en Full HD, ya que en 4K las transiciones son un poquito más lentas, aún así lo hace dignamente bien. Pero es que fijaos, por ejemplo, para consumir multimedia, puedes hacerlo a 8K sin despeinarte, 8K HDR, y es que es capaz de dar vida a tres monitores, a la vez a 4K. Por cierto, una vez más, incido en el tamaño, fijaos, comparado con un ratón, el ratón os aseguro que es bastante pequeño, y prácticamente es más grande, que este mini PC. Pero bien, sometámoslo a duras pruebas. Vamos a ponerlo con este juego, a lo máximo que es capaz de dar, que es a calidad media, con resolución 2K. Siendo una tarjeta gráfica integrada, no está nada mal esta resolución, y creía que iba a dar bastante menos de lo que dio. El juego se mueve considerablemente bien a esta resolución, y en calidad media, con los 32 GB de RAM que tiene es suficiente, aunque le puedes meter hasta 96 GB de RAM, admite hasta 96 GB de RAM, y hasta 8 TB de memoria interna SSD. Fijaos cómo se mueve con el ratón, es todo bastante directo, funciona todo muy fluido, y tanto fue así, que la primera noche que lo probé, pensando que no iba a funcionar bien, y que ya lo dejaría para el día siguiente, estuve, como os dije, más de dos horas jugando, y recordé lo bueno que es este juego. Pero es que fijaos la calidad, como se ve la nitidez. Y ahora sí, vayamos a lo importante, el ruido. Así suena al máximo, y corriendo un juego bastante potente, este B-Link. De hecho voy a apagar los altavoces, para que se escuche mejor. Y ahora lo comparo con otro mini PC, de características similares. Una vez más el B-Link. Sin lugar a dudas, el otro mini PC parecía que iba a volar, parecía un dron prácticamente, y el B-Link se mantenía, para mi sorpresa, muy silencioso. Aunque tuviese cargas fuertes de trabajo, o en este caso de GPU, y es que no es un mini PC preparado para jugar, y es que no tiene una gráfica dedicada, sino integrada. Y a pesar de ello, a pesar de forzarlo al máximo, el sonido es realmente impresionante. Fijaos, la térmica, justo cuando estoy jugando, alcanza los 52-54 grados de máxima, una vez que lo enfoco, a la parte donde tiene la CPU y la GPU. 54 grados de máxima, no está nada mal. Además reparte bastante bien el calor, fijaos como la parte delantera, apenas se calienta. Y es gracias a esta cámara térmica, que ya la probaré posteriormente en este canal. Sorpresa mayúscula, si lo que buscas es espacio, potencia, y sobre todo, silencio, este de esos mini PCs que compras, pensando que te van a servir para ozimática, y poco más, y acabas descubriendo que te sirve también, para mi sorpresa, para renderizar vídeos, en Full HD muy fluido, 4K le cuesta un poquito más, pero aún así, decentemente, y también para jugar. Incluso juegos bastante destacados, bastante fuertes, como ese que habéis visto. Y ahora bien, vayamos al punto más importante, y es su precio. ¿Cuánto cuesta este B-Link SE i14, con un Intel Core Ultra 5? Pues bien, ya lo estáis viendo, 628,43 euros, en la web oficial de B-Link, en esta versión de 32 gigas más 1 tera, y color gris espacial. Os dejo el enlace más abajo, en la descripción del vídeo. En conclusión, venía con unas expectativas muy bajas, sinceramente, no esperaba tanto. El diseño no está nada mal, este metal, y como única pega, como único punto negativo, quizá me hubiese gustado ver, una gráfica dedicada, en vez de integrada. Y aún así, a pesar de que la tenga integrada, me ha dejado bastante satisfecho, con su desenvoltura, en el apartado de los juegos. Cualquier duda que tengas de este mini PC, ya sabes, déjamela más abajo en los comentarios, porque me encanta leeros. Suscríbete, si es que todavía no lo has hecho, y déjame un like, para que puedas seguir trayendo, este tipo de mini PCs. Ojalá el siguiente, con una gráfica dedicada. Y dicho esto, nos vemos, en el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta pronto.